...manera más razonable con la finalidad de que la población de Tacna no sea víctima de futuras afectaciones frente a la ampliación de la concentradora del proyecto Toquepala que está trabajando la SAUDER. Candarabe le ha dicho que sí a la cabeza el alcalde Marón. Ahora, al parecer de que se encamina también algo por allí, la decisión que se podría dar o probablemente se podría controvertir al tema porque el alcalde de ITE, Adán Vargas, en un reciente informe periodístico al parecer de que no está muy bien de acuerdo y sería una oposición a esta, una negación a esta propuesta por las razones de que la SAUDER tiene afectada una contaminación anterior y otros daños a ITE que sería la jurisdicción más perjudicada. En eso, en ese argumento estaría centrado Adán Vargas y para ello habría convocado a dirigentes de organizaciones sociales y también a un sector de la población y algunas autoridades del distrito de ITE. Pero no sabemos cuál es la conclusión a la propuesta de la SAUDER desde el punto de vista del gobierno y representante de la sociedad civil del distrito de ITE que seguramente consensuarán y llevarán por su parte una sola propuesta. Previamente, seguramente entre mañana y pasado mañana, antes de la reunión con la SAUDER y con representantes del gobierno central tendrán que reunirse todos los involucrados, todos los entes que tengan que contestar a esa propuesta de la SAUDER porque los representantes del gobierno central dan la venia, dan la aprobación, dan luz verde a la propuesta de la SAUDER. Eso ya es evidente, pero en el caso de las autoridades de la provincia Jorge Basadre, que tiene varios distritos, también se espera la propuesta del distrito de las autoridades y la sociedad civil de Isla Valla, que tendrán también su parecer de acuerdo al análisis y las decisiones que se estarían ya definiendo. Es un tanto diferente el manejo y las afectaciones. Las realidades son diferentes respecto a la realidad de la provincia de CANDARAVE. No sabemos cuál va a ser el resultado de la mesa de trabajo que se va a desarrollar este viernes. Entonces, entre los representantes de la SAUDER, del gobierno central, de la PCM, de las autoridades de CANDARAVE y de las organizaciones de la sociedad civil, de Jorge Basadre, mejor dicho, de Jorge Basadre, no sabemos los resultados. Puede posponerse para otra fecha para seguir dialogando, si es que no se llega a alguna conclusión. Pero si es que ya la SAUDER ya lo tiene conversado bajo la mesa o de manera reservada con las autoridades, porque a veces se pronuncian pues los de la población, se han vendido las autoridades, todo ya está trabajado, solamente ellos van a dar el sí. Pero vamos a ver qué ocurre en esta oportunidad. Es una realidad que se diferencia a lo que pasaron, a las reuniones que pasaron y a las reuniones que se han dado en otras jurisdicciones como en CANDARAVE. Es una mesa distinta, mesa de trabajo distinta a los demás, a las demás mesas de otras jurisdicciones. Y es más, es una realidad distinta también. Las percepciones, los sufrimientos y los anhelos también son distintos. ¿Qué ocurrirá? Pero nosotros los invitamos a que usted pueda opinar también sobre este particular. Lo puede hacer en el 41-48-71 de Radio Tacna. ¿Por qué no? Para que de repente los amigos de IT, de ILAVAYA, de Jorge Basadre, de repente nuestra opinión puede ser tomada pues en consideración. Entonces, si quiera o no, puede ser un aporte importantísimo. Pero al dar una opinión que podría generarse o podría tomarse en cuenta, entonces está involucrado el asunto en el tema regional. Nosotros formamos parte de esta región histórica que es Tacna. Por el hecho de que CANDARAVE diga, de que la provincia, o mejor dicho, de que la provincia de Jorge Basadre diga que sí estamos de acuerdo, solamente sufren las consecuencias de la ampliación de la concentradora de Toquepala, los de la provincia de Jorge Basadre, no. Si no, las consecuencias también nosotros las sufrimos. Porque todos esos relaves, en cuanto colapse el depósito que se da de relaves en la que era la onda, entonces puede llegar al mar como llegó anteriormente. Puede contaminar los pececitos que a veces nuestros amigos pescadores nos la traen a la mesa popular. Entonces nosotros también somos pasibles a subir las consecuencias. Vamos a ver, también hay mesa de trabajo de la provincia de Tacna, que todavía no se dice nada sobre este particular. Amigos, es un tema amplio, es un tema controvertido que ocurrirá el día viernes y también hay otro tema deportivo en horas de la noche. Nuestra selección nacional juega frente a la selección...